¡Arriba el telón! Abrimos la final del TC en San Juan Villicom, recorren todavía. La marcha lenta, tanteando la pista, esperando lo que vendrá, que es la largada de la final. Y toda la gente de las otras divisionales del ACTC pendientes a esta carrera. La gente del TC Pista que se va a sumar el próximo fin de semana. Mouras Pista, Mouras TC Pickup que ya completaron su calendario 2020. El abrazo para Nicolás y para Claudio Morán, prendido a la Televisión Pública Argentina. A Belén Sosa en Santa Rosa La Pampa. Y a tantos amigos que están expectantes de lo que puede deparar esta penúltima fecha del año del TC. Ahí fue Rubén en Chile, a Mauricio Germán en el Dorado Misiones. Hace que el Müller también, a Néstor Zapunar, a todos ellos prendidísimos en la Televisión Pública. Fede Pérez, se nos viene la grilla de partida. Se nos viene. Aprovecho para saludar a Juli de Bonis, a Dante Alderici, cuando estos son los que largan la final de Turismo Carretera. El Gran Premio de San Juan, final a 20 vueltas, Santero y Carapino adelante, Castellano y Masacane detrás. Vamos a continuar con la fila número 3, Nico Gonelli con Mariano Werner. En la fila número 4, Juan Pablo Giannini y Mauricio Lambiris. En la fila 5 de partida lo tenemos a Espantaro y a Juan Cruz Benvenuti. En la fila 6 de largada, Santiago Mangoni y el Flaco Arduso. Frente a frente, en la fila 7, Leonel Bernia, Cristian Ledesma. Desde la octava, Emanuel Moriatis y Esteban Gini. En la fila 9 lo vamos a encontrar a Truco y a Ponce de León. Y en la décima fila de partida, Fontana con Orteli. Pontón a pontón, fila 11, Ursera y Eberlín. Desde la fila número 2 encontramos a Trocet y a Lanfranco Ruggero. Fila 13, Jonito Dovededictis y el cielo agrelo. En la 14, Juan Tocatanán Magne, Josito Di Palma, compañeros de equipo. Desde la decimoquinta, Carlos Oculovic, Laureano Campanera. En la fila 16 les pertenece a Diego Santini y Valentina Aguirre. En la fila 17 está Matías Nolesi junto a Martín Ponte en la partida. Y en la 18, el local de La Mota y el Pato, Juan Manuel Silva. Solito en la fila 19, el mendocino. Matías Jalás porque no larga Pablo Costanzo. Así están los nominados. Faltó Federico Pérez en esa largada. Pero al compañero Pérez lo tenemos aquí en nuestra cabina. Me quedo con la fila 10, Orteli Fontana. Me quedo con la fila 16, dos campeones del TC Pista, Aguirre, Ciantini. Qué lindo que es el turismo carretera, señores. Están pasando por la recta de llegada. La de largada es la recta larga de más de un kilómetro. Allí va la Toyota Casur Racing, el Face Car. En la recta Shelby Power. El combustible oficial. Mientras explocan los fuegos de artificio. Anunciando la partida del TC. ¿Quién gana la carrera, Nico? ¿Quién te parece? Agustín Canapino, Marcelo. ¿Y vos, Nano? El mendocino, Julián Santero. Sole Solaro. No estás bueno, ya me lo vas a decir. Señor Tenaglia. Dos necesitados adelante. Canapino y Santero. Yo me juego por Jonathan Castellano. Ajá, y Fede Pérez. El juego igual que Sergio por Jonathan Castellano fue el mejor segundo de la serie. Yo voy a pegar un batacazo de aquellos. Nico Bonelli. Ahí va. Ahí, agazapado, Nico. Sí. ¿Por qué no? Ajá. Señores, se apagó la baliza. Esto quiere decir que estamos a nada de la partida. Tendrán que ponerse a la par Canapino con Santero. Santero y Canapino para decirlo en el orden correcto. Claro. Mazacana y Castellano también se tienen que unir. Recordamos, 80 y 90 kilómetros de largada aproximadamente según relación de diferencial. 6.000 vueltas. Las velocidades se viene. Alerta, Marcelo. Y sí, hay que ponerse en alerta. Alerta rojo en San Juan Villicón. Queremos que venga el verde y se largue la gran final del turismo carretera. La penúltima del año. Queremos que venga el verde y se pongan en marcha y aceleren a pleno. Para ir a fondo hasta la primera curva. Rojo en sentido verde. Verde, pero bien verde y la patada del Ford. Ahí va Santero, pero el ataque de Canapino es inminente. Se pone en casa a la par. Doblaron prolijos. Santero, Canapino, tercero el rayo. Cuarto el pinchito castellano. Después Warner con Nicobonelli. Salen de la primera curva. Estos son los primeros metros de carrera. No hay nada resuelto. Santero en punta. Canapino empieza a atacar. Se abre Canapino. También se abre Castellano, pero no hay resolución de posiciones. Primero Santero, segundo Canapino. Tercero Castellano, cuarto Massacane. Ahí pasaba el tubo Gini, mitad de pelotón. Ahí el tanito Pernilla. Sí, Everly, me parece que también. Y en el medio de la tierra. Arranque de los primeros metros. Son 20 vueltas de carrera. Lo tenemos Santero, Canapino, Massacane, Castellano, Nicobonelli, Warner, Giannini, Lambiri, Spatano. Benvenuti los 10 mejores. El perfil antes de meterse por primera vez en la recta de boxes. Esta será la recta de llegada. Aquí viene Santero que quiere tomarse revancha de lo que le pasó a Scionario. Aquí están. Ahora empezamos a contar. Las 20 vueltas están por delante. Benvenuti. Vámonos, Benvenuti. Apuntándole con la trompa al Autobot Oroguá. Claro, cuidar mucho del tema de la tracción. No hacer patinar tanto el auto. Tener mucha precaución en el sistema de freno para no liquidar los de entrada. El Espatano que va adelante. Un poquito más adelante y va Lambiris. Mientras tanto, Santero quiere empezar a poner ventaja. Y Canapino, mire el espigio, lo ve muy cerca. Le ve los ojos prácticamente. Acá es Tom Massacane con su Chevrolet. Escapa un Ford. Un par de Chevrolet que corren detrás. Luego el 2 de Castellano. Cuando estamos de vuelta en la recta larga. Ahora sí, la primera vuelta de carrera. Cuando se tiende a escapar Julián Santero, lo mismo que hizo en la serie, hace un poquito de diferencia. En la largada, dos maniobras totalmente diferentes. Canapino queriendo ser en el tijera en este sector. En el cambio de Castellano, queriendo ir por afuera con Massacane. El tronque vuela. San Juan, el escenario de esta competencia. San Juan Villicum. Allí parten. Se escapa Santero. Hizo una buena ventaja en el arranque. Ahora empieza a administrar la carrera. Le permite este puesto número 6 aumentar la ventaja en el campeonato a Mariano Werner. Porque Benvenuti, el segundo del torneo, está décimo en la fila india. Tanto le desmantaba de tirarse a la par de Facundo Arduzzo. Dobla Santero. Viene Canapino y Massacane tirando en yuntas. Trata de alcanzarlo Castellano. Señores, con estas posiciones, tercero Massacane, cuarto Castellano, estarían en la misma posición en la copa. Ingresando por el sistema de último minuto, tercero Massacane, cuarto Castellano. Sobremolamos la pista de San Juan. La hilera se vuelve interminable. Aquí están, a primera demarcación. A ver la ventaja de Julián Santero. Aquí está el líder. Nueve décimas a su favor. El del ascenso y descenso de la recta principal. Por el sistema de último minuto, Massacane estaría tercero a 29 puntos de Mariano Werner. Pero todavía debiendo la victoria. Pasando por la recta, Servipavo, el combustible oficial del Túnico Carretería. Era por el sector Esco. Líder en capitalización y ahorro. Era por el sector Coy. Abrazo para Oscar Coyno, por supuesto. Siempre respaldando al TC. Vuelta 2 que recién empieza. Y por otra parte, Santero estaría sumando un total de 53 puntos con esta victoria. Contra 99 y medio de Mariano Werner, gracias al sexto lugar. Mirá Benvenuti cómo intentan superar la línea de Espataro. Ven los dos por amarillos. El que viene adelante es el delante. Es el que tocó la tierra. El que viene detrás es Espataro. Y detrás de Espataro, dice Neuquén, ese es Juan Cruz Benvenuti. Están en el puesto 8, 9 y 10 los tres. Claro, transitaba en una de las curvas más lentas que tiene el circuito, que es la horquilla. Se llega en quinta, se transita en segunda, aproximadamente 85 kilómetros por hora. La carrera en tonción asegura en tapos también. www.sonerrus.com.ar. A ver Ortelli con Torosito y con Jonito. Mientras tanto, Truco trata de avanzar. Cumple su carrera 150 en la categoría. Está 17 entre Fontano y Ponce de León. Entró casi de costado. Lo veíamos a Jocito de Palma para intercalarse en las posiciones todavía de retaguardia. Está en el puesto 22, el hijo es loco. Ponce de León con motores propios. Esa es la idea a partir de la próxima temporada. El saltito cuando se unen a la nueva traza que tiene el escenario San Juanino. En el saltito para su santero. También Canapino que ha escapado algo. Sí. Atacaba la exclusión a la sombra. Esta vez de perfil, escapaba algo Canapino de la persecución de Gastón. Mientras tanto, en ingreso a la recta principal. Giro 2 de carrera. Ahí lo veíamos a pasar a Bonelli en el quinto lugar delante de su coterráneo, pero de la otra orilla. De Concepción del Uruguay Bonelli, de Paraná es Werner. Los motores de Ponce de León estarán a cargo de Roberto, su papá, y de Mariano, su hermano. El ingeniero Ponce de León. Claro, la familia Ponce de León ya tiene los motores. En este caso se los hace Bonelli. Ahora la idea es poder hacer todo en su propio taller. Récord de vuelta de Julián Santero. Alifraco para poner casi un segundo y medio de ventaja sobre Agustín Canapino. Vuela Santero sobre San Juan Villicón. La penúltima fecha de la temporada. Le dice al mendocino volador y lo está demostrando. Mientras se juntaron Canapino, Mazacán y Catallano. Ya están los tres en el mismo plano. Y Walter Alifraco dice no. ¿Qué es lo que no le habrá gustado a Walter? Un Alifraco que está construyendo un segundo taller para el año que viene. Mirá la patada como se oliva encima Mangoni. Aquí está Julián Santero precisamente con el respaldo técnico de Walter Alifraco. Con el mismo Corse. Otra vez Canapino con Mazacán encima. Y ahora el Yorobo lo empieza a guijonear a Juan Pablo Giannini. Un segundo taller para una atención exclusiva que va a tener Walter Alifraco la próxima temporada. Que pasa Alan Franco Ruggero en su presentación con el equipo Rosmet en el debut de la escudería en el turismo carretera. Dejaron la tasa del sector Toyota con la fuerza de la Jaila. Sí, viene perdiendo posición Espataro. Ahora un mínimo roce con Arruzzo. Y se tocó con su ex compañero con Arruzzo. Acá Benvenuti. Se va ancho. Espataro a la hora de salir a la recta principal. Benvenuti muy bien superándolo. También lo hace con el gol. Ay, ay, ay. El domingo no termina bien. Lamentablemente para el piloto de la luz. El toque mínimo con Arruzzo. Ese desencuentro le provoca el trombo. Claro, es una curva la más lenta del circuito. 65 kilómetros por hora. Se hace en primera. Imagínate que el mínimo roce en el tren trasero te hace girar. Vamos a verlo de otra cámara. Ahí va. Arruzzo. Espataro. Y pierde muchísimo. Aprovecha Ledesma. Aprovecha Fontana. Aprovecha Moriarty. Ahí está. Desde todos los ángulos. Apenas, pero nada. Un centímetro. Sí, sí. Ahora los reflejos de Ledesma, ¿no? Que pasa al puesto 11 ahora de la clasificación general. Ledesma está a tercero. Una pausa. Pudieron avanzar tanto Benvenuti en el nuevo lugar como Ledesma en un décimo. Después de ese incidente que está bajo investigación entre Facundo Arruzzo y Emiliano Espataro. Arruzzo que cae al puesto 12. Que queda justo detrás de Mangoni y de Cristian Ledesma. Vuelta tres cumplida. La cuarta en ejercicio. Santero mantiene la ventaja. Un segundo y medio con el que estaba cerca. Que es Agustín Canapino. Más de dos con Gastón Massacane. Y dos y medio, un poquito más, con Jonathan Castellano. Porque hay un pelotón, ¿eh? Sí. Mirá cómo viene. Entonces Truco y Alan Franco Ruggero. Y se suma a la pelea Valentina Aguirre. Y también entra el Mago Berlín en escena. Y también Juanto. Lo mismo que Carlitos Sokulovic. Una batalla cerrada. A mitad de pelotón. Que viene Ruggero con la posición, ¿no? Truco, Truco, Ruggero. Ay, ay, ay. Truquito afuera. Ay, no sé si lo va a poder sacar de ahí. Sí. O a Martín Truco cayó en la trampa de Leca. Y ahí queda. Sí, sí. Ahí queda. Porque más lo acelera y más se entierra. Sí. Una maniobra de a tres en la recta opuesta. Nico Troce que decide levantar. Truco que va por afuera. Se neutraliza la carrera. Así es. Habrá que ir a rescatar al Dodge número 18 de Juan Martín Truco. Por lo tanto se impone la tricolor. Y pasa por arriba el cartel de Siloc. Que respalda a los pilotos como Ciantini, Santero y Ruggero. Empezando por el líder. Claro. Por Julián Santero. Por Julián Santero. Y Truco dice, bueno. Va. Espero que me vengan a sacar. Se acabó la carrera para él. Sí. Una lástima para el de tres a Garros. Que había podido, que pudo, perdón, avanzar en la serie. Sí, sí, se arroza. Con Ruggero. Sí. Lamentablemente venían muy apretados. Curva lenta. La gran duda, porque Ruggero viene por adentro. No tiene otra trayectoria. Sí. Y no se abre Ruggero. Sí, sí. Está bien. Así que a ver si el concepto es le dejó el auto puesto. Y el que sale perjudicado es Truco. Claro, Truco decide ir por afuera, ¿no? Ya que le gana la posición tanto a él como a Nico Trossetti. Y bueno, ahí se genera el toque a la salida. Esperamos la reanudación. Habrá que ir al rescate con la Toyota. Rápidamente nos sacan el auto de Truco y todo volverá a empezar. ¿Qué pasó en las primeras cuatro vueltas? Los ocho primeros lugares, tal cual como habían largado. Con un Benvenuti que termina ganando la posición sobre Spataro. Para quedar noveno cuando Spataro tiene ese toque con Facundo Arduzzo. Arduzzo también queda para el concepto el récord de vuelta de Julián Santero y la manera en que Santero en el arranque de la carrera hacía el gasto para escaparse de Agustín Canapina. ¿Querés poner en marcha las ventas? Credit Car es para vos. Credit Car cuenta con una plataforma de preaprobación online para préstamos de compra de vehículos. Credit Car, tu negocio sobre ruedas. Tu negocio es nuestro compromiso. Hay dos enemigos invisibles. Dícese de los pilotos que no están en la copa, pero que están sumando puntos importantes por el sistema de último minuto. Y cuando aparezcan en la copa van a aparecer arriba. ¿Quiénes son? A ver. Gastón, Massacani y Jonathan Castellano. Massacani, tercero en la pista. Castellano, cuarto en la pista. Si consideramos los puntos de ambos por el sistema de último minuto, quedarían. Werner primero en 99,5. Sí. Benvenuti, escolta, 79,5. Massacani por el sistema de último minuto, tercero, 70 puntos y medio. Castellano, cuarto, con 68,5. Y recordemos que la última fecha da puntaje y medio, pero además el tema es que deben la victoria, tanto Massacani como Castellano, contra Werner y contra Benvenuti que ya la tienen. Transporto oficial del turismo carretero es Plus Mar, que nos acerca a todos los circuitos del país, brindando seguridad, confort y servicios de excelencia. Y también te digo que Wix es el filtro perfecto para tu vehículo. El tercer piloto que está clasificando por el sistema de último minuto a la Copa es Mauricio Lambiris. El uruguayo está octavo en la pista y quedaría también octavo en la tabla. Pospinta Chevrolet es sinónimo de confianza para el cuidado y mantenimiento de tu auto. Técnicos especializados, respuestos originales y la mejor atención. Ingresa hoy a Chevrolet.com.ar y descubrí todos los beneficios que te están esperando. Claro. El que no lo estamos viendo es a Urcera, el campeón de la clase 3 nos figura dentro de los 25 posicionados en la final. ¿Dónde anda Manu? Claro. Bueno, ahí está la Copa de Oro, como bien anticipaba Sergio Tenaglia, pero ahí se van a meter los tres de último minuto. Urcera figura 33 en la carrera. Ahí lo tenemos, Werner, Benvenuti y Ledesma. Estos son los que están en la Copa. Voy contigo, Sole Solaro. Como en cada nueva fecha de Turismo Carretera, Doc Selection dona alimento a refugios que trabajan con compromiso para brindarles una segunda oportunidad a tantos perritos desamparados. Seguí a Doc Selection en sus redes sociales, arroba Doc Selection oficial en Instagram y mandá la info de tu refugio. Doc Selection, pasión por la nutrición. Gracias, Sole. Me mandó un mensaje, Sole, me dijo anotame con canapino. Viste que yo le conté, bueno, anotame canapino, me dijo Sole. Perfecto, ya le hacemos la cruz acá, Ana Viñoca. Apagó la baliza, señores. Y estamos a nada de la partida del relanzamiento. Mientras tanto, te digo que Spidagro transita en el sector, Spidagro. Spidagro es excelencia e innovación. Se viene el relanzamiento de la final del TC. En la vuelta 6 se va a agitar la verde. Marcelo, ¿estás alerta? Pero como siempre, como siempre, estamos todos en alerta. En la televisión pública, en todo el país. Vemos que el semáforo está encendido y nos dice ¡Alerta rojo! ¡Que venga el verde, pero bien verde! Y Santelio y Carapino en un nuevo duelo. Ahora sabe, Carapino salió más rápido. Canapino por afuera, Santelio por adentro. Toca nuevamente el borde interior del pianicto. Y maneja todavía la punta. Y sí, Julián Santelio. Nervios de acero para el piloto Mendozino. ¡Ay! Quedó dado vuelta a Juan. ¡Ah! Lo pasan todos. Queda último el desalto. Mientras tanto adelante va a buscar la punta, Carapino. ¡Claro! ¡Qué bien, Santelio! Cuidando la cuerda. No abriéndole ninguna posibilidad de superación. Se suma Gastón a la pelea. Se suma Castellano también. Luego viene Mariano Werner delante de Bonelli. Lo pasó un interrero a otro. Lo buscó Bonelli a Werner. Le apuntó, pero no le dio el circuito. Y están primero y segundo dos pilotos que tuvieron que abandonar en la fecha anterior. Están tercero y cuarto dos pilotos que buscan entrar a la Copa por el sistema de último minuto. Está quinto el líder de la Copa, Mariano Werner. ¡Otra vez en la recta! Esta Cofercam agazapada los ve pasar. Santero vuelve a hacerle ventaja en cada retome a Canapino. Canapino no pierde las esperanzas, pero no lo puede alcanzar. Gastón Mazzacani agazapado y expectante. También Jonathan Castellano. Ford, Chevrolet, Chevrolet, Dodge. Hasta ahora entre las cuatro primeras colocaciones el mejor torino. El de Benvenuti en el puesto ocho. No hizo el radio ideal Santero en la curva número uno. Porque no muy por el... Claro, cuidándose porque tiene muy buenos parciales de recta Agustín Canapino con el Chevrolet. Ahí va el Pato Silva detrás de Matías Nolesi. Se juntan prácticamente cola y trompa los Chevrolet de Canapino y de Mazzacani. En la trepada de esa larga recta emprende Velosca Rere. Se quiere escapar. Julián Santero. Estamos en la vuelta siete. El primer tercio de la final. Ya se va. Gana una posición. Benvenuti. Gana una posición. Le des más. Se viene Canapino. Se tuvo que proteger Santero. Se tuvo que tirar para adentro porque si no se le metía Agustín. Ahí le cerró la puerta justo. La nariz se la cerró. Ahora sí se juntaron. Cola y trompa. Trompa y cola. Santero, Canapino, Mazzacani, Castellano. Y atención que viene Werner. ¿Cuál es la diferencia con el largado original? No se pudo escapar Santero. Claro. No se pudo escapar. Y por eso presiona Canapino y por eso Mazzacani ve que tiene también una chance. La tanta, la cierre. Digo yo, le pregunto a Fede Pérez que es piloto. Tante de hacerla lenta, los sectores lentos. Me está tanto el Pato. Teo mágico, digo. Y será un juego que hace Julián ser lento en lo lento, digo. Esa es la idea, principalmente en esa curva. Se viene Canapino en lo que es la recta opuesta cuando vemos lo de Giannini. Ah, no, lo de Silva, perdón. El Pato. ¿Solo? Me parece que sí. Me parece. Otro látigo para tratar de sacarlo. El estilo Rally para ponerlo en línea de carrera. Decíamos, en ese sector donde hace el trompo. ¿Dónde hace el trompo Silva? Si te pasás, no volvés. Porque transitas por lo sucio. Por eso, preferirle hacerlo lento y priorizar la aceleración. El subcampeón Urcera apenas puesto 30 en la clasificación general. Mirá el pelotón que hay allí. Perdí la cuenta de cuántos son. Una docena de autos. Todos mezclados puerta a puerta. Mientras tanto, adelante el cuarteto. Santero Canapino más acá en el castellano. Y agrega un quinteto Urrer. Y anótenlo a Bonell en cualquier momento. También a Lambiris. Y porque no es el grupo de menú. Y mientras tanto, Juan, todo lo pasa a Dan Franco. Esperamos la vuelta rápida de Santero. Sí. Aquella cuando hay una penalización para Juan José Barlín. Este pase y siga por boxes debido a aquel encontronazo original que lo comprenía. Puede ser. El arranque de la carrera. Sí, sí, así es. Esa es una posibilidad. Opa, el rayo va, ¿eh? El rayo va y lo empezó a presionar a Canapino. ¿Qué pasó acá? Opa. Troset. Niki. Justo delante de Josito. Que se llevó la trompa medio rota. Los dos arrecifeños. Sí. Los dos arrecifeños. Va a problema en el barrio. Entra un rato. Primero Santero. Segundo Canapino. Y tercero. Iba a ser casi segundo y medio. Masacanes porque le puso medio auto casi a la par. El rayo lo empuja al Titán. El Titán se defiende. Julián se escapa. El pinchito no quiere perder rueda. Así está la carrera en la vuelta ocho. Y sacó una mínima ventaja. Pero ventaja al fin Julián Santero. Para comenzar a hacer los radioideales en las curvas claves que tiene este escenario. Ahora sí, a bordo. Bienvenido. Escuchen. Tres grandes descendentes. Segunda. Fíjese como lo espera. Y ahora sí. Pía a fondo el Torino de Laborito. Escuchan el corte. La mitad de la recta antes de la bajada. Claro. De quinta a primera. Segunda y tercera cortita. Por el respaldo de Waterplatz lo veíamos ahí en la media que va como un tanque. Claro. Trata de alcanzar posiciones el piloto uruguayo desde el séptimo lugar de la hilera. En este momento Benvenuti 20 puntos abajo de Mariano Werner en la Copa de Oro. Santero en la punta y Canapino y Bazacane peleándose. Esto le va a venir fenómeno. Y lo ven. Se escapó el mendocino. Y también se va a arribar Castellano y también Mariano Werner entre los chivos. Ahí pelea. Y el de Lóbalo se va. Lo que esperábamos. La vuelta rápida de Santero. Igual que en la largada. Solo que en el relanzamiento le costó más de un giro escaparse de los Chevrolet. Empieza a sacar el auto de los espejos. Gastón Bazacane. Agustín Canapino en esa frenada. En ese retome que tiene el escenario. En esa doble a la izquierda. Y Werner lo sigue. No lo persigue a Castellano. Un quinto lugar que le está viniendo muy bien al piloto entrerriano. Sí, un Werner de buenos parciales. Tanto el primero y el tercero en verde. Una décima por encima de lo que es el tiempo de Santero. Cuando vemos. Urcera y Nolesi. Mirá vos. Y espataron. Qué complicación, eh. Se dieron los plásticos. Urcera cae al puesto 34 de la clasificación después de este incidente. Estamos viviendo el gran premio de San Juan. El trofeo Spida. Gran juego. El saludo para Víctor Escalas. Por este premio y esta copa que está en juego en esta carrera. Perdió un par de lugares Ledesma. Porque está noveno Mangón y décimo Moriak. Y puesto 11 ahora para el Mar Platense. Y ahora sí, a bordo. El Mar Platense. Ledesma. ¿Dónde está Cristian? Puesto 11. 210 kilómetros por hora. Cambios descendentes. Un tránsito de 80. Este es un sector donde a medida que vamos transitando, se va a ir liberando el combustible. El tren trasero se va a empezar a liberar y va a empezar a ir en un cachito de cola. Por eso, muy atento a la corregida y al tránsito. Vean Santero. Un segundo y fracción por delante de la dupla Canapina-Basacane. Ahí pasa el Yoruba. Pasa Benvenuti. Pasa Mangón. Y después Moriak. Y después Cristian Ledesma. En posiciones entre el octavo y el undécimo. Los que tienen vueltas perdidas, Juan Martín Truco, Emiliano Espataro y el Pato Juan Manuel Silva. Haciendo buenas carreras Norberto Fontana. Hablamos poco de él. ¿Cómo? El Gigante está en el décimo tercer lugar y con los rimos dándole duro y parejo detrás del tubo. ¿Cómo está el local? ¿Cómo está el San Juanino? Puesto 21 para De La Motta. Revoltó bastante por el mundo de De La Motta el piloto local. Ahí viene Norberto. ¿Ves? Ahí está. La Coupé Chevrolet con los colores del casco de Norberto extendidos en todo el diseño del auto. Y además con el respaldo de Fruta 3. Me llama Sole Solaro. Dale, Sole. Y te cuento algo. Si vos sos mecánico, psicólogo, vendés churros en la estación o tenés un kiosco, llegó GetNet. Una nueva manera de cobrar con todas las tarjetas pagando menos comisión. Descargá la aplicación y empezá a cobrar hoy mismo. Castellano y Werner. Cuarto y quinto, respectivamente. Sí, señor. Con esta carrera que se está tornando más intensa en los números por el campeonato que lo que está sucediendo en la pista. Porque Santero otra vez lo ve. Una diferencia con respecto a Gustín Garapino. Medió la carrera, señores. Tiene 20 cumpridas. Baja en el tobogán de la curva 1. Penalizó Eberlin. Pasó por Boxe. Quedó en el puesto 34. Quien quedó en el puesto número 7 es Ben Benuti, que lo supera Gambiris. En el descenso de la primera curva, allí estaban verdaderamente uno tras otro, casi a forma, digamos aquí distante. Ah, te lo reitero. Tienda.autocenternorte.com.ar Metete ahí para comprar neumáticos Michelin. Y si no, ruta 202 al 26.59 en Don Torcuato. Bienvenidos. Los de Autocenternorte.com.ar.tc Michelin. Minuto 44.9 propone Santero. Minuto 44.8 le responde Canapino. Minuto 45.0 Massacane. Minuto 45.1 el tiempo de Castellano que está cuarto. Pelea entre el Ambiris y Mangoni. Va Mangoni por adentro. Vamos a ver si prevalece el de Valcarce. Estatando Castellano se mantiene como desde la partida del cuarto lugar a dos segundos sin fracción del líder Julián Santero. Y a una distancia de prácticamente un segundo con Gastón Massacane. Mirá los revueltos que viene ahí. Y Moriarty. Opa, Mangoni. Quedó casi un sándwich entre dos Ford. El del Chevrolet de Valcarce se defiende el del J.P. Carrera. Queda el campeón 2009 por afuera. Queda el Yorubo expectante. Pero Mangoni se impone. Y pone el Chevrolet delante del Ford. No lo pudieron quebrar. ¿Dónde está Arduso? Puesto 34 para el de las parejas. Detrás de Barlín. Urshela vuelve a recuperar después de aquel incidente. Ahora está 31. Sumando poco. Muy poco para el campeonato. No le des más. Pero entró de costado. Casi se apoyó. Creo que le faltó un milímetro. El cartel de Mercedes Benz. La línea más completa para toda aplicación. Mercedes Benz. Camiones de confianza. Sigue siendo el más rápido en la pista. Julián Santero. Ahora casi dos segundos de ventaja. Atención. Canapino a boxes. El nuevo escuelta es Masacane. Tercero Castellano. Ay, Canapino a boxes. Y esto sí que es el final de la temporada para el campeón. En Buenos Aires quedó al margen. Estaba peleando adelante. Y adentro. En San Juan Villecón. Ya no hay más carrera. Es el campeón saliente ahora. El último box. Era el de Canapino. Así que pasó. Se rompió. Motor. Motor. Segundo motor en dos carreras. Justo en la copa la carrera se neutraliza. Neutralización de carrera y sorpresa mayúscula. El campeón defensor. Hay que decir que es el campeón saliente. Porque estos puntos perdidos son irrecuperables. Enseguida voy al llamado de Nico sobre la novedad fuerte del abandono de Canapino. Para tener algún testimonio. Si avisó el motor. Si no avisó. Claro. Así queda la copa. Así queda la copa. Pero cuidado. Que Masacane y Castellano deben ir por la victoria. Cuando sucedía la copa. Se pegó el laus. Ah. Sí. Bueno. Pero no lo pudo enderezar nunca. No. En el ingreso a la recta. Bueno. Ahí la razón entonces de la neutralización. Fíjate. Así está el campeonato. ¿No? Con Benvenuti. Segundo. Con Werner. Adelante. Sí. Tercero aparecería Masacane 73 puntos y medio. Cuarto aparecería Castellano 71 y medio. Porque están clasificando a la copa por el sistema de último minuto. Los dos deben de ir por Santero. Por la victoria. Porque entrar a la copa y tener una victoria. Y estar tan arriba. Claro. En la tabla. Sería fundamental para ellos. Sí. Te potencia al máximo tus posibilidades. Yo aprovecho rápidamente y te digo que el grupo Prealiz está acompañando a la ACTC. Sur Call. Los aplicadores de señal celular más potentes para vehículos y viviendas. Vamos a ver cuál es el potencial de Gastón Masacane una vez que se vaya al Pace Car. Teniendo en cuenta que él lo venía presidiendo muy bien Agustín Canapino. Y ahí donde Santero hacía diferencia. Nico Neus. Agustín, el motor dijo basta. Sí, sí, sí. Se rompió el motor nuevamente. Una pena porque venía bien. Pero bueno, así son los fierros. Cosas que pueden pasar. Agradecerle a mi viejo y a todo el equipo por el gran trabajo. Fiel a tu estilo. Dejaste todo hasta la última vuelta. Sí. Con él tenía mejor auto. Pero estaba apostando al final de la carrera. A ver si podía tener alguna chance. Y bueno, nada. No pude hacer más nada porque se rompió. Canapino. Con esta posición de Werner, con el cuarto puesto de Werner en la pista. Canapino ya no tiene chances ni matemáticas, ni reales, ni virtuales. Ya queda fuera de la lucha por el título. Así es. La noticia fuerte hasta ahora. Cuando son casi las dos y media de la tarde en la República Argentina. Está ganando Julián Santero. Por esta fecha de la Copa de Oro. Río Uruguay Seguros. Y si te querés ganar una réplica. Por supuesto. Este está en el Instagram de Rus Deportes. Ahí va la lucha campanera con todo el lateral de su Chevrolet roto. Le mandamos un gran abrazo a Eduardo Kinder, a toda la familia de Río Uruguay Seguros. Por supuesto que sí. Y la Copa de los Presidentes. Ah. La que se instituyó en 2016. Para el piloto que logre cuatro títulos seguidos o seis alternados. Sí. Una copa que estaba en la mira de Agustín Canapino. Sí. Una copa que seguirá sin dueño. Todavía. Al menos hasta que alguien logre cuatro títulos seguidos o seis alternados. Si esa copa se hubiese instituido en 1937. Sí. La hubiese ganado dos veces Juan Galvez. Una vez Dante Emiliosi. Una vez Traverso. Y una vez Guillermo Ortele. Señores. Alerta el rojo. Y un nuevo capítulo del duelo Ford y Chevrolet. Esta vez con Santero y más a Cane. Los dos buscan la victoria necesaria. Santero quiere tomarse la revancha. Ahí viene el verde. Pero viene el verde. Y Gastón quiere ganar por primera vez en TC. Ahí va Santero. Ahí va Gastón por afuera. Castellano tercero. Sigue Gastón por afuera. Saca la otra pancha. Sigue Gastón por afuera. Lo controla Santero. Lo lleva casi al borde. Mantiene la punta al de Mendoza. Por delante del ex Fórmula 1. Va Castellano. Castellano ataca la posición de Gastón. ¿Qué le pasa a Gastón? ¿Qué le pasa a Gastón? Que pierde velocidad. Primero Santero. Tuvo que agarrar por una zona de poca adherencia. Pero retiene el segundo lugar ante un Castellano. Que se le vino encima. Y también se le vino encima Mariano Guerrero. Y el muñeco de goma. Salió volando. Luego Nico Bonelli. Luego buen menú. Tiene este relanzamiento. Donde Santero se les pierde en el horizonte otra vez. Y Werner trata de estar alejado de cualquier incidente. Adelante. Pero alejado de incidente. Mazzacane lo buscó a Santero. Pero perdió velocidad. Y casi pierde la posición. Con Jonathan Castellano. Claro. Por ir a buscarlo. Y recordamos. Transita por afuera. No hay grip. Ahí hace diferencia Santero. Y se viene Castellano. En la bajada del tobogán. Ocho décimas otra vez a favor de Julián Santero. Te gastó Mazzacane que intenta recuperar velocidad. Luego de que estuvo al borde de perder el segundo puesto con Castellano. Que vuelve a quedar tercero delante de Mariano Guerrero y de Nico Bonelli. Acá a la par Torino. Ciantini de la mota. Quien supera un auto más es Moriatti. Que ya está. Posición número 7. El caracoleo. El viboreo que hacen en ese sector es espectacular. Porque van pareciera que prendidos por... ¡Uy! Perdieron velocidad desde adelante. Sin comerla ni de verla se incrustó Catalán Magni. Mirá como le quedó todo el desecho. Contra la cola del auto de Ciantini. Hay que pararlo porque va a romper el motor. Claro, tiene que avisar porque el refrigerante lo está perdiendo. Ahí está. De color azul verdoso. Mirá. Esta fue la razón. Se frenaron un poco adelante. ¡Pum! Y lo empaló. Ciantini va a seguir con la cola bollada, por supuesto. Pero Juanto ya lo paró porque si no iba a explotar el motor. Gana posición Benvenuti. Lo pasa Bonnelli. Claro. Nuevo quinto de la carrera Benvenuti. Ahora Benvenuti lo va a tener en la mira al puntero de la Copa que es Mariano Huerta. Así que avanza. Mirá como quedó el auto de Juanto. No sé si no se neutraliza de vuelta la carrera. Así que quedó en el borde de la pista. Todavía no hay señalización. Ahí está el momento en que Gastón los va a buscar a Santero. Hay un leve roce mínimo de pontón a pontón. Y después a la salida de esta curva. Ahí está. Hay una pequeña humareda. A la salida de esta curva Gastón perdió adherencia a sus neumáticos. Y casi Castellano lo pasa. Después vino lo que recién veíamos. Y ahora la tricolor nuevamente se impone en San Juan. Santero tendrá otra vez al rayo a la par. Claro. Tenemos velocidad en cuotas porque se va interrumpiendo la carrera nuevamente. Así están las posiciones. Usted ve las marcas, los pilotos. Puede seguir a sus ídolos. Y ahora qué chance que tiene Benvenuti de poder ir a buscarlo a Mariano Werner. Werner líder de la Copa. Benvenuti es el escolta. Cámara a bordo especial por Spidagro con Juan Cruz Benvenuti en este momento. Y yo aprovecho para decirte que Netzu, termómetros sin ferrojos a distancia y sin contacto. Conocer toda la gama de productos en www.soytex.com.ar Cámara a bordo. Sí. Cristian Ledesma. El campeón 2007 en Pupa al décimo lugar. Sí. Décimo el 10. El de Cristian Ledesma. Para destacar lo de Moriartis. Puesto de largada. Sí. 15. Posición hoy por hoy en carrera. Puesto 7. Ajá. Varios que han hecho buenas recuperaciones de posición. Entre ellos, como bien apuntaba Fede Pérez, el campeón 2009, Manuel Moriartis. ¿Qué pasará en este pequeño receso? ¿Recuperarán oxígeno los pilotos en este esfuerzo? ¿Los autos se mantendrán tal cual? Esperemos. Ledesma, por ejemplo, necesita avanzar. Un Ledesma que en el puesto 10 no le está sirviendo porque va a quedar a casi 40 puntos de Werner con 70 y medio que habrá en juego en la última fecha de la temporada. Claro. Y bueno, y recién vimos en el relanzamiento que Gastón lo intentó. Vamos a ver qué pasa nuevamente cuando están faltando cinco vueltas de carrera. Y pese a la neutralización, el que sigue avanzando es José Manuel Urcela. Llegó a estar en el puesto 34. Bueno, Urcela ahora está 24 detrás de Nolesi y de Juan Pablo Llanini. Lo que sí sabe Gastón Mazzacán es que la intentona con Santero tiene un límite en función de la adherencia del neumático. Pisas lo sucio y lo pagás después. Así que veremos qué acción intenta. Esta fue la razón del Pace Car. El encontronazo de Juan Tocatalán con la cola del auto del chino Ciantini. Claro, otros dos que han avanzado. Ponte, ¿qué pasó? Bueno, me vuelvo loco, diría. Ponte, Ciantini. O Martín. Claro, cuando se para. Una pregunta que me hago. Porque adelante de Ciantini. O sea, Ciantini levanta porque adelante hay otro incidente. Claro. Que puede haber sido eso. Por eso está tan lento Ciantini. Claro. Bueno, esperamos el relanzamiento. Van a quedar cinco vueltas para la resolución de esta penúltima final de la temporada del turismo carretera. Por supuesto, estamos atentos al relanzamiento. Por supuesto, porque acá viene la definición. Mariano Warner sumando bien. Sí. Cuarto lugar. Buena cosecha para el enterriano. En la alargada y los relanzamientos, Warner procuró mantener la posición sin ir a buscar la superación. Aquí el tema es que lo va a tener a Benvenuti atrás. Primero y segundo del campeonato están en pantalla. Warner cuarto en la pista, Benvenuti quinto en la pista. Están primero y segundo en la tabla de posición. Y para que ustedes disfruten, tenemos la driver cam a bordo de Mariano Warner y la cámara. Ahí en el socalito. Ahí. Sí, ahí. Al ras del piso. Y reitero el concepto. Massacani Castellano, segundo y tercero en la pista. Están entrando a la copa por el sistema de último minuto, puesto tres y puesto cuatro para definir el campeonato dentro de una semana. Por este canal, a esta hora y en este circuito. Quiero que me confirme el dato Sergio Tenaglia que tiene la precisa. La última victoria de Julián Santero, de acuerdo a mis anotaciones. Es la pedrera 2018. Mientras tanto, el señor Tenaglia certifica si esto que digo es cierto. Te agradezco. Sí, ya va. Bueno. Y te voy a contar todas porque tiene un excelente prontuario, digámoslo así, Julián Santero. Mientras tanto, nos preparamos para la relargada. Se apagó la baliza del Payscar. Se empiezan a volver a medir Ford y Chevrolet una vez más. Santero y Massacani por la victoria. Santero por volver a ganar. Gastón por ganar por primera vez. Alerta roja en Villicom. Queremos que venga el verde y el sprint final hasta la de cuadros. Queremos que venga el verde en el turismo carretera. Se van midiendo. Van peinando el acelerador. Van a buscar poner pie a fondo. Santero y Massacani. Se relanza la final del turismo carretera. Verde, pero bien verde. A fondo. A fondo está la primera curva. Santero y Massacani en el nuevo duelo. Ahora están un poquito más alejados. Gana medio alto. Santero por adentro. Santero se aferra a la cuerda de todas las maneras posibles. No le da importancia la posición de Massacani. Solo quiere hacer su recorrido. Y ahora se tiene que defender. Porque Gastón lo ataca por afuera. Castellano está tercero. Huérrez el zorro agazapado en el cuarto lugar. Luego viene Juan Cruz Benvenuti. Nico Bonelli está el sexto. Moriarty, Mangoni, Lambiris, Ledema hasta el 10. Santero ganó. Viedma y La Plata 2017 con Torino. Villa Mercedes 2018 con Dodge. Quiere ganar con Ford en el circuito. Donde el año pasado llegó primero. Pero después de la penalización. No pudo disfrutar de ese triunfo. Lo que hubiera sido la primera victoria del mismo Corse. Ahora el mismo Corse que ha ganado tres con Werner. Quiere sumar cuatro. Y esta la quiere sumar con Julián Santero. Que pasa en el ataque. Se da la vuelta. Porque sabe que las vueltas se terminan. Quedan cuatro. La chance de victoria está ahí. A dos metros. Pero Julián Santero es un rival que por momentos parece impatible. Que hará Werner. Porque le apunta Benvenuti al Ford número 3 de Mariano Werner. Están cuarto y quinto respectivamente. Y detrás de Castellano está Werner. Y Werner con Benvenuti. Después hay un pequeño espacio de dos o tres autos. Hasta que aparece el segundo pelotón con Nicolás Bonelli. Pasa y siga para Facundo Arduzzo. Debido al toque con Espataro. Así es. El torero del Renault Sport. Torino Tim. Tiene que hacer una pasada por boxes. Y ahí sacrifica todas las posibilidades que tenía de sumar. Puntos más importantes. Igual estaba relegado el flaco. Masacane lo intentó nuevamente por afuera. Santero se cuidó muy bien. Prevalece con la primera posición. Y va el ataque en la recta larga. Esa es la posibilidad de la trepada. Viene Werner con Masacane. Viene la frenada. Empieza a defenderse. Ve el ataque. Santero que hace la trayectoria necesaria. Ni mira el espejo. No mira el espejo Santero. Sabe que Gastón está allí. Siente el ruido del Chevrolet. Pero el ataque para el Ford hasta ahora. No consigue quebrarlo. Se devuelta el torpedo. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Le sacaron una feta pasándole por atrás. Se arrugaron la cola al 2 del JP Carrera. Mientras tanto se siguen juntando adelante. Santero, Masacane. Castellano, Guardiola. Es un acordeón. Ese pelotón. Mirá cómo quedó la cola al 2. Va a seguir en carrera. Pero está roto. Sabe Masacane que la victoria vale doble. Porque entra la copa. Porque tiene esta oportunidad de oro. Lo mismo para Jonathan Castellano. Ahí se apilan. Ahí se frenan. Cuando entran a la recta principal. Y después se emprende velocidad. Julián Santero en la recta. Cuando cierran una nueva vuelta. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Para que el pase y siga que decía Federico Pérez. Es que Pacundo Arruz ahora está 27 en la carrera. Ahí está la zambucida de Moriarty. Se pone la par. Pontón a pontón. Rueda, rueda con Nico Bonnelli. La contracurva favorece al enterriano. Pero saca media trompa. Adelante Emanuel Moriarty. Para intentar ganarle la posición a su rival. Esta le viene bien a Moriarty. Y el campeón 2009 gana un nuevo puesto. Y se coloca sexto. Excelente lo de Emanuel Moriarty. Excelente lo de Santero. Excelente lo de Mazzacani. Buscándole al primero. Es una maniobra. Es una jugada de una maniobra. Una mano de knockout. Tiene que ser la que resuelva la carrera. Santero lo traba por momentos a Mazzacani. No lo deja pegar. Y Mazzacani trata de meter la mano de knockout. Pero lo esquiva Santero. Y Benvenuti que lo busca Werner. Y Mazzacani que necesita salir bien en este sector. Para priorizar la velocidad. Y poderle llegar al default. Ahí está. Le llegó la cola. Le empieza a empujar. Empieza a cerrar distancia al mínimo posible. Werner hace lo propio con Castellano. Benvenuti observa. Vuelta 17 en curso. No queda casi nada para el final. Qué bárbaro. Porque busca ganar con tres marcas diferentes. Julián Santero mientras se debate. Guillermo Ortele para tratar de avanzar. Está peleando con Okulobi. El puesto número 16. La cola del Chevrolet del Guille. La del cola del Racing. Con alguna ruga también. Como resultado de la contienda. La de Di Palma. La trompa también agujereada. Las huellas de la batalla de San Juan. Van a quedar dos vueltas de carrera. Valverá la victoria Santero. Ganarán por primera vez Mazzacani. Qué va a pasar. Dijimos que Moriarty está avanzando. En la fila india. Un Moriarty que sigue ganando posiciones. En este caso sobre Nicolás Bonelli. Vuelta 18. Dos para el cierre. Dos para el banderazo final. Dos para salvar esta primera competencia previa a la gran final. La semifinal del turismo carretera. Busca dueño. En este momento es Santero. Ahora sí se corta el pelotón hasta Benvenuti. Los cinco primeros. Después Moriarty maneja el segundo pelotón. Cuando hace diferencia con Bonelli. Así es. Vamos a escuchar qué dice el rayo. Quedan dos vueltas. Vamos saliendo cerquita en la recta. Al fondo que lo pasamos. Dale, vamos, vamos. Claro. Habla Damián Gallo. Es el lugar donde se le había rimado más que nunca. En los relargadas. Pero también durante el tránsito de carrera. La recta larga de un kilómetro. Es la clave de la definición. Están aquí. Este es el lugar. Acelera Santero. Acelera Massacane. No logra descontarle metros. No logra ponerse a la par. En esta curva Santero va a doblar mucho más cómodo. El principal apuro que tuvo Santero fue en ese relanzamiento. Que llegaron prácticamente a la salida de esta curva. Juntos y rozándose. Massacane está segundo. Fíjate cómo Werner logró aventajarlo a Benvenuti. Benvenuti no tuvo ninguna chance de ir sobre el líder de la Copa. Tramo final de la final del turismo. Carretera que era Julián Santero. Lo está haciendo de punta a punta. De punta a punta. Lo persigue Gastón Massacane. Fuera de carrera quedó Agustín Canapino. Hace media docena de vueltas. Castellano está tercero. Mientras tanto, los equipos sufren. Ariel Espósito. Que mira el cielo. Mira la pista. Reza. Sabe que falta apenas una vuelta y media. Gracias. Escuchen cómo ruge ese torino. Lo tiene que esperar para acelerarlo. El del Laborito Junior. Recto principal. Máxima velocidad pasaron Santero Massacane. Castellano Werner. Benvenuti. Última vuelta. Santero acaricia la victoria. Busca una doble revancha. Porque lideraba cuando se quedó en Buenos Aires la fecha anterior. Porque ganó en la pista. Pero cometiendo una infracción en la carrera del año pasado aquí en San Juan Villicún. En una parada en los boxes que no fue en la vuelta en la que debía. Todo el equipo palpita. Todo sufre en el final. Santero quiere disfrutar en el cierre de carrera. Massacane hizo un gran esfuerzo. Pero Santero no se doblegó. Tercero Castellano en el podio hasta ahora. Mariano Werner tratando de rapinear algún que otro punto más en cualquier momento. Mientras tanto con el grupo de Benvenuti. Marcha quinto. Es el final de carrera. Cada uno atiende su juego. Santero por la victoria. Massacane y Castellano entran a la copa. Werner lidera el torneo. Y Benvenuti. Benvenuti está al acecho. Y la sufre. El cuque a Lifrago. Así es. El equipo de Lifrago. El memo corre. Se está llegando a esa enciada primera victoria en su estructura. La cuarta. Para el equipo tricolor. Con Werner Reader del campeonato. Con Santero aspirante también. Porque está consiguiendo esa victoria necesaria. Y qué importante fue ganar la serie más rápida. Eso le dio la posibilidad de comenzar a gestionar, a edificar este triunfo. A partir de largar desde la pole position la competencia final. Dejo atrás el saltito. Ahora viene esta copa recta. Y después lo veremos de frente y de perfil. Ahí está la foto del ganador. Ahí está Julián Santero. Última acelerada. Que no vino la victoria. Va a ganar Julián. ¡Santero! ¡Ganó Julián! ¡Ganó Julián! ¡Ganó Julián! ¡Ganó Julián Santero! ¡Ganó Julián Santero! Y el equipo está enloquece. El equipo de Anifraco festeja enloquecido esta victoria impostergable. Con sabor a revancha. Después de la amargura del año pasado. El dulce sabor de la victoria. Lo panadea Julián Santero. ¡Santero! Y no es habitual que un piloto gane cuatro carreras. Pero con tres marcas distintas. Totalmente. En la historia del turismo carretera. En su competencia número 41. Santero se da este gusto de ganar confort también en el TC. Como lo había hecho con Torino. Y lo había hecho con Dodge. Cerramos esta gran final del turismo carretera. Con la victoria de Julián Santero en San Juan, Vigicum. ¡Ha ganado Julián la penúltima del año del turismo carretera!